El 50% de los ciudadanos que solicitan una cita para realizar un trámite ante el SAT no acuden en la fecha establecida. Por ello, el Administrador de Servicios al Contribuyente exhortó a que se haga la cancelación para dar oportunidad a que otras personas acudan, ya que al día se atiende a más de 750 personas. Las citas precisamente han sido ampliadas para poder darle a los contribuyentes más opciones para sus trámites fiscales. Es muy importante que puedan tomar con tiempo la posibilidad de obtenerlas. Estamos llevando un control también en el esquema de citas, de tal manera que aquellos contribuyentes que lo obtienen y no la atienden en tiempo, pues verdaderamente invitamos a que sí asistan, porque el 50% de los contribuyentes que obtienen una cita no están acudiendo. Y sí vemos una demanda en la ciudadanía.